Guts Gozzler Extreme Guts Gozzler Extreme se actualiza de directs 9 a 11 para mejorar su rendimiento y es por esta razón que hemos decidido analizar todo lo que nos ofrece este juego que combina la velocidad y shooter tenemos un juego de carrera arcade con mucha acción que nos ofrece una gran variedad de armas y modos de juego comencemos con su campaña principal y es que aquí es donde el juego tiene mayor contenido iniciaremos utilizando un auto con menor potencia pero a medida que avancemos iremos desbloqueando más modelos tendremos un garaje donde podemos unir nuestro auto, comprar mejores piezas y armas además de la opción de comprar nuevos autos en los modos de juego tenemos 5 estilos carrera clásica donde solo podemos usar ítems para utilizar contra los rivales desafío no count y combate aquí se nos permite usar armas las cuales utilizaremos para abrirnos paso si tu auto es destruido quedas fuera de la carrera batalla campal, en este modo el ganador es aquel que tiene mayor número de víctimas supervivencia, tal como lo indica su nombre, el último carro en pie gana además cuenta con otro modo extra como captura la bandera, defensa de bases también contamos con apocalipsis zombie, uno de los modos que más nos ha llamado la atención el manejo es excelente, los autos no son ligeros y fáciles de conducir, la adaptación del mando y teclado son muy buenas y si brindan una verdadera sensación de velocidad el apartado gráfico es de lo mejor, cada modelo de auto y pista tiene alto grado de detalle además que no hay LAN o problemas de gráficos a la hora de jugar tenemos una gran variedad de pistas, un total de 7 escenarios distintos y con 18 autos romperán con la monotonía y brindarán más horas de juego además que todos los modos están disponibles en multiplayer con algo que no estamos de acuerdo es no tener la oportunidad de disfrutar el juego con un amigo es decir el modo multiplayer local no existe, quitando la oportunidad de ser competitivo con otra persona lastimosamente es algo usual en los juegos de pc Godgossler stream hace la perfecta combinación de juego arcade y shooter todos los elementos están bien equilibrados, las carreras, autos, modos, música y armas es muy difícil decir que se puede mejorar, por esa razón se ha ganado a muchos fans y no hay duda que este juego tendrá mucho que decir más adelante Godgossler stream se ha convertido en un aire refrescante en el género de carreras y no hay duda que este juego Gracias.